Entonces, ¿qué es oncoplastia extrema? Oncoplastia extrema sería preservar la mama en casos difíciles que normalmente irían para mastectomía. Eso fue un concepto que creó el Dr. Silverstein, ya era algo que se hacía, pero el concepto de oncoplastia extrema se popularizó después de una publicación de 2014 y el Dr. Silverstein, de Estados Unidos, que no trabajaba solo, tenía en conjunto un cirujano plástico, trabajaban juntos, pero creó ese concepto de preservar la mama en casos que normalmente sería para mastectomía. De modo más objetivo, no vamos a hablar, porque eso es muy subjetivo, porque una mastectomía para uno puede no ser una mastectomía para otro. Entonces, es difícil trabajar en ese concepto de este modo. Las publicaciones, enseguida, normalmente utilizaban el concepto de tumores de más de 5 centímetros, multifocales o multicéntesis. Entonces, vamos a hablar solo de estas tres situaciones, no hablar de cosas muy subjetivas. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que existe en la literatura, si es seguro, cómo hacerlo, qué se podría hacer. Entonces, ya habíamos comentado que la cirugía conservadora o mastectomía tiene supervivencia igual en 20 años. Esos son los siete estudios randomizados que tenemos de los años 70, 80, sobre esto, mostrando que es seguro. Incluso los trabajos más nuevos, americanos y europeos, grandes series, no son estudios randomizados, el nivel 2 de evidencia, algunos con más de, casi 50 mil mujeres, es un estudio de Suecia, muestra que incluso parece que los pacientes que hacen tratamiento conservador van mejores que los pacientes que hacen la mastectomía. Tiene até mayor tasa de supervivencia. Puede ser algún viés de selección de pacientes, pero esas son las evidencias más actuales. Y aquí hicimos un trabajo, será una tesis de doctorado de una alumna que estoy orientando. Hicimos una meta-análisis de todas las evidencias que existen sobre tratamiento conservador en tumores de más de 5 centímetros, multifocales o multicéntricos en la literatura. Y esos son los trabajos comparativos que tenemos, no tenemos ningún randomizado. Son todos, solo uno prospectivo, la mayor parte de los trabajos son retrospectivos, entonces sería una meta-análisis nivel 3 de evidencia, no hay nivel 1. Lo que encontramos en esos casos es que hubo un pequeño aumento de recaída local, como se ve también en el tratamiento conservador usual, tiene tasas un poco más grandes de recaída local que la mastectomía, pero así mismo no es grande, es una tasa pequeña de recaída local. Y la supervivencia global en 5 y 10 años no hubo diferencia. Los trabajos que comparamos a la supervivencia no hubo diferencia. Entonces parece que es lo mismo que el tratamiento conservador, que ya sabemos para tumores de menos de 5 centímetros, por lo menos las evidencias actuales. Me parece difícil tener un trabajo randomizado en este caso sobre esto. Pero creo que es una evidencia, nivel 3, nivel 2, es la evidencia que tenemos, por ejemplo, para hacer mastectomía con preservación de areola y pezón. No es nivel 1. Y eso ya es algo aceptable, y ya en nuestra práctica normal de todos los mastólogos. Es un estudio americano, Alliance Z1102, para tumores multicéntricos también se mostró que hubo un pequeño aumento de recaída local en 5 años, pero no fue significativo, fue una tendencia. La resonancia para estos casos más complejos fue interesante. Y las pacientes tenían por lo menos dos sitios invasores de tumores en cuadrantes separados. Y fue algo factible, la mayor parte de los pacientes no hizo reconstrucción, fueron cuadrantectomías simples, pero se mostró semelhante. Aquí el trabajo que comentamos, que hay beneficios de hacer tratamiento conservador para esos pacientes. Eso se ve también en otros estudios. Por ejemplo, este es un estudio americano, que mostró que los pacientes que hicieron tratamiento conservador tenían mejores tasas de satisfacción que los pacientes que hacían mastectomía bilateral con reconstrucción, y mucho mejor que los pacientes que hacían mastectomía bilateral con reconstrucción, que es algo hoy que está en crecimiento. Muchos países están copiando a los americanos y haciendo mastectomía bilateral para muchos pacientes. Y no hay evidencias de este beneficio, por lo menos para la mayor parte de los pacientes. Muchas hacen por miedo y creo que miedo no sería una buena indicación. Miedo sería tratado mejor por psicólogos, por otras maneras, do que con cirugía. Entonces, hay que valorar muy bien. Y el tratamiento conservador tiene esas ventajas para muchas pacientes. Aquí, esas pacientes con tumores de más de 5 centímetros tienen una característica especial. Todas necesitarán de hacer radioterapia. Y los pacientes que hacen mastectomía y reconstrucción total de mama tienen mucho peores resultados do que los pacientes que no hacen radioterapia. Entonces, tenemos un complicador. Un terzo de los pacientes perderán la reconstrucción con el tiempo después de 6 años. Es la estatística de Peter Cordero de Estados Unidos. Un terzo de los pacientes pierden la reconstrucción con prótesis por causa de la radioterapia. Aquí, un consenso en Suiza que participamos sobre la reconstrucción de mama después de la radioterapia. Fui uno de los panelistas y si hubo un consenso en esta reunión es que es mucho más difícil hacer reconstrucción en esas pacientes irradiadas y normalmente es necesario los colgarros miocutáneos. La mayor parte de los pacientes necesitarán de colgarros miocutáneos son colgarros libres microquirúrgicos que son técnicas mucho complejas menos accesibles. Ahí, entonces, la importancia de hacer la terapia neurodiovante, la oncoplástica. Y aquí fue una publicación que hicimos sobre esta cirugía oncoplástica que está publicada. Una revisión de la literatura. Esos son todos los trabajos que hablan del tema. Ya comentamos un poco. Voy a hablar solo de algunos trabajos principales. Las series son pequeñas todavía. Este es el trabajo original de Silverstein que comparó oncoplastia extrema tumores de más de 5 centímetros con el estándar que sería de menos de 5 centímetros. Fue factible, tuve un poco más de recicción, un poco más de conversión a mastectomía. Pero algo factible, algo aceptable. Doctor Benigno de España logró hacer tratamiento conservador en 16% de estos tumores T3 y T4. Doctor Silverstein en 12%. Doctor Richard Grainsbourg de Reino Unido logró hacer tratamiento conservador en estos tumores grandes. En 18% de los pacientes con una tasa baja de recaída local igual a un tratamiento conservador convencional en 5 y 10 años. Este otro trabajo mostró que era posible pero con tasas altas de márgenes positivas, 18% de márgenes positivas y 12% de los pacientes después se convertieron en una mastectomía. Entonces, no fue tan factible y resolvemos ver entre nuestros pacientes cómo se pasaba esta oncoplastía extrema. Aquí solo para mostrar también que el doctor Benigno hizo una publicación sobre las secuelas estéticas y también las cirugías oncoplásticas pueden tener secuelas estéticas normalmente por cuestiones de vascularización de necrosis grasa y eso era más frecuente en los pacientes de oncoplastía extrema. Entonces, era una verdad incómoda que hablaba. Y aquí son nuestras pacientes y será también parte de una tesis de doctorado que estamos orientando y vamos a publicarla este año. Entonces, de 866 reconstrucciones completadas, logramos hacer tratamiento conservadores en 36% de lesiones de más de 5 centímetros. Desculpe, 36% tenían tumores de más de 5 centímetros multicéntricos logramos hacer tratamiento conservador en 28% de los tumores de más de 5 centímetros y 8% de los tumores multicéntricos. Entonces, una tasa alta, 40% de los pacientes hicieron tratamiento conservador mientras las otras series de la literatura mostraban al máximo 18% de conservación en ese grupo. Entonces, algo que llamó un poco la atención porque es el doble o más de las otras series de literatura de conservación en esos casos. también llamó atención que el margen positivo fue bajo, mucho más bajo que las otras tasas de literatura. Fue 8%, pero no hubo diferencia significante entre la mastectomía extrema y entre tumores grandes que hacen mastectomía. También pueden tener margen positiva. Las tasas de reexición para ampliación de margen fue baja. Fue más grande en los pacientes que hicieron conservación, pero igual conservación de tumores pequeños para conservación de tumores grandes. La mastectomía por margen positiva no fue 18% como mostraron algunas series, pero fue 1%, 1.25% en esos casos. Muy distinto de las tasas de literatura. Un buen seguimiento en promedio de 5 años de seguimiento y logramos hacer reconstrucción parcial en el 90% de los tumores estándar de menos de 5 centímetros. Desculpe, aquí la reconstrucción parcial se hizo en... Ahí no entendí bien. Desculpe, hubo un poco más de conservación extrema de reconstrucción parcial. Ah, fue necesaria más reconstrucción parcial en los pacientes con tumores extremos. Las tasas de complicaciones fueron bajas, alrededor de... fueron alrededor de 7% en tratamiento conservador, tanto para conservación extrema como para conservación estándar. Y en torno de 20-25% para los tumores, para los pacientes que hacían mastectomía. Entonces, los pacientes que hacían mastectomía tenían muchas más complicaciones. Eso habíamos mostrado. Los pacientes estaban mucho más satisfechos, los pacientes que hacían cirugía conservadora, tanto para lesiones extender de menos de 5 centímetros como de más de 5 centímetros. Entonces, son resultados interesantes, mejores que los vimos en la literatura. Hubo un poco más de recaída local para las lesiones, para el tratamiento conservador que para la mastectomía, pero fue igual la reconstrucción para tumores pequeños como para tumores de más de 5 centímetros. El tamaño de tumor no influenció en las tasas de recaída local en ese caso. Ahí utilizamos varias técnicas, triángulo de burro, de tumor colgarro bilobado, varias técnicas de mastoplastia, incluso la compensación geométrica, toro que pigasco, toro lateral, dorsal ancho. Entonces, esas técnicas fueron más frecuentes en esas reconstrucciones totales. Y creo que esa es una de las claves de nuestro éxito en esa situación, que es dominar más técnicas, aplicar más técnicas. Entonces, cuanto más técnicas sabemos, podemos beneficiar más pacientes. Si estamos limitados a aquellas tres técnicas iniciales, lógicamente vamos a hacer más mastectomías. Si sabemos, dominamos más técnicas y podemos indicar bien esas técnicas, los pacientes tendrán menos tasas de complicación, menos tasas de recaída local y será posible hacer reconstrucción parcial en más, un porcentaje mayor de pacientes. La compensación geométrica, por ejemplo, fue 9% de los pacientes en tumores extremos y 4% en tumores de menos de 5 centímetros. Ahí ya había mostrado la disfrazada. Igual, 2% en tumores de menos de 5 centímetros y 6% en tumores de más de 5 centímetros. Entonces, son técnicas que benefician esta situación de reconstrucción parcial. y aquí ya incluí en esta práctica la cuestión de algunas técnicas alternativas. Una de las técnicas sería la compensación geométrica, pero algunas otras que son poco conocidas, por ejemplo, rotaciones dermoglandulares como los triángulos de Burrow, que serían dos triángulos, un de cabeza para abajo en el cuadrante supermedial, otro de cabeza para arriba en el cuadrante superlateral. y abrimos todo el recto hasta el músculo sin despegar las perfurantes y la mama se rotaciona y llena un poco de volumen. Aquí, por ejemplo, una paciente de tumor de 5 centímetros después de quimioterapia sin respuesta y una buena simetría sin tocar la otra mama. Entonces, son técnicas interesantes. Aquí, una rotación de toda la mama. Se puede abrir el surco inframamario, hacer como si fuera una rebanada de pizza y rotacionar toda la mama el secreto aquí es que la base de la abertura de la mama tiene que ser 3 o 4 veces más que la base del triángulo para que tenga una buena acomodación y que no se quede con defectos al final. Son técnicas sencillas de aprender. La técnica Schutter que sería una resección con piel en cuadrante sublateral. Una técnica que aprendí en Alemania con el doctor Aldrich que fue uno de los pioneros de la reconstrucción de mama. Y las técnicas de emplazo de volumen. Por ejemplo, colgarros toroco-epigascos que utilizan el volumen del epigáceo para alinear defectos en cuadrantes inferiores centrales. El tóroco-lateral que sería rotacionar el volumen lateral de la mama para el defecto. Hoy, estas técnicas tienen otros nombres. Llamamos de light caps, eye caps, my caps serían el teps. Hoy, llamamos por la fonte de vascularización. Pero, son las mismas técnicas la misma idea de preservar los vasos y rotacionar esos colgarros para alinear a un defecto. Eso es muy útil para estos casos. La técnica es un light cap bilobulado, a veces para tumores grandes en zona central, mamas pequeñas, por ejemplo, como en este caso, un tumor muy grande. Es posible rotacionar toda la lateral para el cuadrante superlateral y el cuadrante superlateral para la zona central. Son dos rotaciones. Importante mantener la vascularización de los perfurantes. Y vamos a publicar también este año 37 casos de este colgarro de light cap bilobulado con tasas muy buenas de resultados, 95% de resultados buenos o excelentes y bajas tasas de complicaciones. Solo un caso en 37 de una retación por necrosis grasa. Hoy, entonces, llamamos de light cap, el TEP, TIDEP, a depender de la fonte de vascularización. Van a encontrar muchas publicaciones sobre esto, pero son las mismas técnicas. Y algo que utilizamos también muy a menudo es la lipotransferencia inmediata, que fue propuesta por el doctor Biasuz, que es un otro brasileño, mastólogo brasileño, que hace las cuadrantectomías y hace lipospiración, liposucción, procesa la grasa, filtra la grasa y inyecta, hace injertos, pequeños injertos de grasa en el tejido glandular remanesciente para aumentar el volumen, facilitar, como sería un reemplazo de volumen y facilita un poco la reconstrucción de mama. Utilizamos mucho liposucción también, pelo menos 20% de nuestros pacientes asociamos liposucción y lipotransferencia inmediata. Hizo dos publicaciones, también fue algo seguro que no impactó en las recaídas locales, que era una preocupación de esta técnica. Ahí, no voy a mostrar estos vídeos, voy a dejar para que después tengan interés de entrar en nocoplase.com. Aquí un ejemplo de una mama pequeña, mama tuberosa, un T4B, sin respuesta a quimioterapia, tomando todo el cuadrante supermedial y aún así fue posible hacer tratamiento conservador con buenos resultados. Entonces, van a encontrar varios tipos de técnicas como esta. Por ejemplo, aquí utilizamos un toroco lateral de avance con cierre en BG, que es una técnica también muy poco comentada, que van a encontrar ahí en oncoplase.com. Después, por curiosidad, dejo para que entren en el sitio y puedan ver. De nuevo, la promoción del curso, el sitio es oncoplase.com. Muchas gracias por estar aquí y compartir un poco de nuestras experiencias con ustedes.